El delito de estafa, además de algunas otras particularidades, tiene tres aspectos que debemos tener en consideración. La primera es que existe un engaño, un engaño idóneo producido por parte del sujeto activo para inducir en error a la víctima o sujeto pasivo. Esta inducción en error tiene por propósito obtener un desplazamiento patrimonial de naturaleza ilícita en donde el sujeto activo se beneficiará económicamente del patrimonio del sujeto pasivo. Estos tres ingredientes tienen que estar siempre presentes en todo el delito de estafa, razón por la cual un mero incumplimiento contractual, la no realización de la conducta esperada por parte del sujeto pasivo no constituye per se el delito de estafa. En el delito de estafa, entonces, el sujeto pasivo no tiene que tener unas condiciones específicas o no puede considerarse que se está autogestando en un peligro o que está induciendo él mismo en su comportamiento hacia el peligro. Esto en razón de que desde el año 2016 la Corte Suprema de Justicia abandona esta tesis y considera que dentro de los elementos del tipo objetivo de estafa no puede constituirse ninguno que le exija a la víctima un comportamiento esperado. Lo que sí sucederá y tendremos que analizar en todos los casos es si efectivamente el engaño, el ardir, sí generó esa inducción en error al sujeto pasivo que le hizo entonces doblegar su voluntad para de esa manera obtener ese desplazamiento patrimonial. Si bien no se le puede exigir a la víctima que ejerza labores de autoprotección o que sea una persona versada en materia de negocios y que pueda descubrir la inidoneidad del instrumento lo que debemos fijarnos es si precisamente ese instrumento sí tiene esa actitud intrínseca de ser capaz de doblegar la voluntad y el consentimiento del sujeto pasivo. Por el contrario, si nos encontramos con un elemento, con un instrumento, con un ardir evidentemente irregular que no puede doblegar la voluntad de la víctima estaremos en presencia de un comportamiento atípico. Ejemplos de instrumentos no idóneos los podemos encontrar en la cotidianidad. Por ejemplo, cuando un pequeño, un niño, firma un documento donde se hace pasar por su padre. Otros elementos en donde no se observa ningún tipo de certificación de un profesional. Otros elementos en donde, por ejemplo, no encontramos los logos distintivos de una entidad bancaria o de una entidad de regulación. Otros donde ni siquiera el documento se encuentra firmado. Insisto, lo relevante en cada caso concreto será la idoneidad que tenga ese instrumento para poder doblegar la voluntad y el consentimiento del sujeto pasivo.